Vienen los ustedes, primero quería darles las gracias porque me remonté a cuando tenía 6 años, 5 años, que comencé a la Fundación Bigot y aquí me doy cuenta que todavía esas personas que comandaban esa manifestación siguen a la cabeza. Entonces mi pregunta va por ahí, más o menos. ¿Cómo hago yo, ahorita que estoy estudiando, que estoy inmersa en la asa tradicional, para integrarme a la sociedad Amigos Tambulán? ¿Por qué? Porque yo veo que el tiempo pasa, el tiempo pasa y seguimos en el error de estar encerrados. Yo pertenezco a la sociedad y pregúntame cuánto estamos en un año que he ido de un tiempo para acá, hace 3 años para acá, me he dedicado a otras cosas y he perdido esa raíz de donde yo vivo. Yo me integré en esa sociedad sin darme cuenta, porque yo iba a mi taller, el maestro me agarró aquí, mira, vamos a hacer esto, agarra ese tambor ahí, hay una visita recreativa, vamos a hacerlo con el caballito, vamos a hacer esto. Y cuando vine a ver, a mi hija le echaron el agua y la primera vez ya trabaja, que ella bailó, fue el brazo de este señor y hay una foto de eso por ahí. Entonces, ¿cómo hacer que todas estas personas que estamos aquí, todas esas personas que están allá afuera, que están interesadas en conocer el tamborangue para un ambiente contemporáneo, para un ambiente tradicional, por conocerlo, por investigar, por lo que sea, ¿cómo entrar a la sociedad Amigos Tambulangueros? ¿Cómo hacer que crezcan dentro de ella y que conozcan, que les corra por la sangre ese son del tamborangue para que se evite decir, no, esto se hace o no se hace, que cada quien interpreta a su modo, pero que se sume a esa sociedad, entonces, porque sigo viendo que esa sociedad es la que tiene el tamborangue a la rapa, bueno, entonces, ¿cómo hacemos que toda esa gente se una con nosotros y bailemos el fígado? Bueno, no puedo evitar contestarle, o sea, darle mi opinión a Juan Pérez antes, ¿no? Este, porque más o menos, él tiene esa posición siempre, y más o menos aquí mismo en este lugar, me habló de eso mismo, y esa es su posición que me ha entendido, y bueno, sobre el cambio de la esencia y eso, ¿verdad? Que eso es muy largo, pero lo único que yo puedo decir sobre eso es que el tamborangue es la comunidad que lo está celebrando en un lugar determinado, esa comunidad en ese sitio, ese es el tamborangue. Es decir, cuando yo hablo del tamborangue, en Barticimento, es el que están celebrando en la calle 54 de Barrio Nuevo, el día 13 de junio, ellos, pero del 2017, o del 2016 o del 2018. Cuando ese tamborangue se terminó, ya pasó a la historia, y cuando venga otro tamborangue en otro lugar y en otra fecha, ese es otro tamborangue. Y no vamos a encontrar una copia del tamborangue que sucedió antes acá. Se va a parecer mucho, sí, pero en alguna cosa, en algún detallito cambió. Y en ese ir y venir de tamborangue han ido sucediendo cosas y cambios, y eso es gracias al concepto de la comunidad. Los cambios suceden sólo cuando la comunidad lo decide y lo acepta. Y cambian las cosas que dejan de cumplir una función. El pilón ya no nos funciona, pareciera que pudiera volver a funcionar en estos días, pero no funciona en este momento. No tiene funcionalidad el pilón. Y dentro de las tradiciones hay cosas que caen en desuso. Por razones ambientales, políticas, económicas, morales, culturales, religiosas, etc. Entonces, hubo una discusión bien complicada. Simplemente quería decir eso. ¿Cómo hacen para hacer de la sociedad tamboranguera? Muy fácil. Yo traje unas planillitas acá. ¿En serio? Y las planillitas dicen, quiero ser de los cardenales del ARA. Ustedes firman ahí y todo el mundo es... Todo el que se escriba en los cardenales del ARA es de la sociedad tamboranguera. Es la condición primaria. Trampa. Fácil. Entonces, bueno, no, yo sé que Cailin está haciendo esa pregunta es para holgar cosas, ¿no? Para estimular cosas, ¿no? Sucede que aquí uno se encuentra, mira, tú eres de la sociedad tamboranguera. Y vas para un San Juan. Y tú eres de San Juan, también, sí, yo soy de San Juan. Y te vas a guatir. Y también es de San Pedro. Aquí los caraqueños son de todo, ¿no? Y yo me hago el loco, para no decirles que son unos traicioneros. Pero, no, mentira, me llena mucho de orgullo que haya esa sensibilidad para incorporarse a cuanta práctica tradicional haya, ¿no? Este, pertenecer a la sociedad tamboranguera, este, fíjense que no hay una planilla, como está diciendo, no hay un, me acojo a las normas, a las reglas, ¿no? La sociedad tamboranguera es un grupo que se reúne a celebrar un tamborangue, igual que lo que estoy diciendo, en una fecha determinada, en un lugar determinado y con una escala determinada. Más allá, tres días después, hacemos un tamborangue diferente a este. Después este viene, el tamborangue de, en Chacao. Entonces, ese tamborangue de Chacao, a lo mejor, las caras no se van a repetir. Supónganse que solamente el 30% de los que estamos acá, va para ese tamborangue. Esa es una sociedad tamboranguera. Una asociación de gente. Este, y yo sugerí el nombre, porque, cuando, la experiencia que les contaba, este, nosotros pertenecíamos a la sociedad de San Antonio. La sociedad de San Antonio era la comunidad que se reunía a planificar y hacerle seguimiento. La sociedad de San Antonio debe haber sido así como lo que derivó de lo que en el pasado fueron las cofradías, ¿no? Que eran hermandades de gente. Este, en algunos casos eran los indígenas, los aborígenes, los negros africanos, había una conjunción de ellos. Y se reunían y mantenían una hermandad. Y bueno, eso debe haber ido derivando. Yo no hablaría en este momento de cofradías. Este, con excepción de los que se identifican con ese nombre. Este, porque ya no existen con la misma configuración que tenían las cofradías antes. Este, pero entonces fue una evocación y entonces sugerí que el nombre fuera la sociedad tamonaguera de Caracas, ¿no? Pero esta es una sociedad tamonaguera de Caracas, de Venezuela, de Laga, de todas partes. Con orgullo que participa gente de todas partes. Entonces, desde hoy, créanlo, ustedes también son de la sociedad tamonaguera. ¡Gracias a todos! Y quien se anime, si es verdad, lo de las permenitas sí las tengo, de los cardenales de la...